Bueno, 100% masculina, pero al margen de eso, con mucha información, porque está Agustín Porta que nos salude. No sabes todo lo que te traje, ¿eh? Hola, Agustín, ¿cómo se va? Bienvenido. ¿Cómo andás, amigo? ¿Todo bien? Bueno, me alegro. A su izquierda, a su izquierda, a su izquierda aparece José Curioto. ¿Cómo les va? Hola, José. Hola, José. ¿Cómo estás? ¿Estás despeinado? ¿Recuperado? ¿Estás despeinado? ¿Lo ves? Sí, habrá mucho viento en el segundo piso. En el segundo piso. Me acabo de dar cuenta que es de equipo de Creo. O sea, Creo a la izquierda, Creo a la derecha, Adrián estuvo en Creo en su cerrado momento. Poquito. Y lo sumamos a Nacho Mendoza. Yo estoy acá. Hola, Nacho. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Nacho quiere creer. Nacho también quiere creer. Elige creer. Elige creer. ¿De si cuándo creo a la mañana? Es un creense más. Sí. ¿Cómo andan? ¿Qué te trae? Bien, nosotros muy bien. ¿Qué te trae por acá, José? No, en un ratito nada más, en 40 minutos. 40. 40 minutos, un poco más, cerca del mediodía. Ahora, se van a conocer, es un dato muy importante. Primero, si hay empresas interesadas en llevar adelante las obras de mantenimiento de las defensas. Se viene el fenómeno del niño, noviembre, diciembre, enero, se esperan lluvias extraordinarias y ríos más altos. Hay que reparar de manera integral parte de los 135 kilómetros de defensa de Gran Santa Fe. En un rato se van a conocer, entonces, cuántas empresas están interesadas y qué presupuesto presentan. La provincia se maneja con un presupuesto de marzo, marzo en Argentina, que era de 1.460 millones de pesos. Los funcionarios te dicen, bueno, ya calculamos 2.000 millones de pesos. Claro, entre marzo y ahora tenés, yo no sé, la inflación, pero un 50 o más por ciento de inflación. Entonces, en las últimas reuniones que hubo entre gente del gobierno y empresas, se presentaron 10 empresas interesadas. Ahora, eso no quiere decir que haya 10 ofertas. Seguramente habrá algunas que conformen uniones transitorias de empresas, UTEs, entre 2 y 3, esperan tener por lo menos 5 ofertas de empresas interesadas en llevar adelante las tareas. Se tiene que definir rápido esto, José. Se tiene que definir ya. Por eso. ¿Por qué? Porque en cualquier caso, no hay más de 60 días para realizar las obras. ¿Por qué? Porque en 60 días se espera el río alto y lluvia sobre Santa Fe. Entonces, primero, ver cuántas empresas finalmente hay interesadas. ¿Qué presupuesto? Porque claro, vos tenés un presupuesto oficial de 2.000 millones. ¿Qué pasa si las empresas te dicen, por menos de 3.000 millones esto no se hace? Ojalá no pase. Pero sería un problema. Y tiene que otra vez renegociar y volver a llamar a la licitación. No hay tiempo. No hay tiempo. Es más, esta es la primera etapa. Es el primer llamado a la licitación. Recién me confirmaron que va a haber un nuevo llamado a la licitación. Porque con esto no van a alcanzar a hacer todas las reparaciones necesarias. Y que no hicieron ahora un gran llamado a la licitación porque no hay plata. Porque si pudieran, harían un solo llamado a la licitación ahora por más plata. Pero tienen que ir dividiendo el presupuesto. Ahora, en esta primera etapa, habrá que rápidamente reparar aquellos puntos que perdieron altura. Entre otras cosas porque vive gente, porque circulan autos, porque pasan animales, porque no se hizo lo que había que hacer. Lo más urgente sería. Lo más urgente. Tienen que reparar, que limpiar rápidamente todos los canales que llevan el agua hacia los reservorios. Para que pueda ser expulsada con las bombas. Te agrego un dato más. En esta primera etapa van a comprar, que esto yo no lo sabía, 7 electrobombas de las gigantes. Porque gran parte de las que están instaladas están rotas, están vandalizadas. Sobre todo en San José del Rincón. Y aquí en Santa Fe habrá que ver. La empresa o las empresas que ganen, no solo van a tener que arreglar las defensas, sino que van a tener que sacar los equipos de bombas, de bombeo, de Gran Santa Fe, llevarlos a especialistas para hacer una evaluación, para ver si funcionan, cómo funcionan. 7 bombas se van a comprar, se van a armar 20 tableros, porque a lo mejor esas bombas van a ser móviles. Porque los municipios están pidiendo bombas. De Santa Fe, de Rincón, de Santo Tomé. Y por ahora no se sabe exactamente cuántas de los sistemas de bombeo instalados funcionan adecuadamente. Porque si bien fueron custodiados, fueron custodiados a media. Entonces tenemos que en un rato se sabe cuántas empresas hay interesadas, cuánta plata habrá que poner. Esto que te decía de las bombas, que están también vandalizadas. Y mientras todo esto se debe hacer en 60 días, hay que sacar a la gente. Hay que reubicar a la gente que vive en lugares críticos que necesitan reparación. Que no se sabe todavía cuántas son, ¿no? A esta hora, todavía, los municipios de San José del Rincón, Santo Tomé y Santa Fe no presentaron el informe con la cantidad de familias que hay que reubicar. Una vez que los presenten, deberían presentarlos hoy. Me decían desde la provincia, tenemos que ir y comprobar que sea así. Y para todo esto también hay 60 días. Así que hay 60 días para todo esto. Y en estos 60 días habrá un nuevo llamado a la citación con la segunda etapa de las obras para aquellas cuestiones que no son tan urgentes y que si empiezan de aquí a unas semanas, bueno, no significarán grandes problemas. Bueno, a las 11 entonces la apertura de sobres del llamado a la citación. Entonces, para ver las ofertas, recordemos, José, también está la obra del Terraplén Garelo ahí. Eso ya se está realizando. Eso es otra cosa. Ya fue licitado, ya están trabajando. Ahí hay que reubicar a 5 familias. 5 nada más. Que hasta hace 2 o 3 días todavía no lo habían reubicado. Y se decía que 3 de ellas o 2 seguramente van a construir en terrenos de familiares. Pero 3 o 2, no recuerdo, deberán ser reubicadas en... Ah, otra cosa. Las municipalidades tendrán que decir, en estos terrenos se puede construir. Porque no solo hay que reubicar a la gente. Hay que construirle casas nuevas en 60 días. Claro, porque hay casas, algunas precarias, pero otras bien construidas, digo, de materiales. Hemos hablado del tema de las piletas que se han hecho, todo. En cualquier caso, les tienen que construir casas nuevas. O darle los materiales o darle el dinero para que las construyan. Eso es lo que va a pasar. Mientras tanto, el Ministerio de Seguridad está alerta porque el gran temor es el siguiente. Que la gente diga, ¿cómo? Si yo vivo en el terraplén, ¿me van a dar plata o materiales y me van a dar un terreno para mi casa? Temen que haya gente que se traslade de manera masiva a instalarse en los terraplénes para sacar alguna ventaja. Entonces, los municipios están alerta y si detectan algún movimiento, tienen rápidamente que llamar a la policía y el Ministerio de Seguridad sabe que tiene que actuar para impedirlo. Todo esto está pasando y va a pasar en los próximos dos meses porque se espera un fenómeno del niño. Bueno, habrá que seguirlo. El próximo informe se espera para octubre y hay como miradas alguna más optimista que otra que dice, bueno, no sería tan importante como se prevé. Y otros dicen, bueno, no nos aventuremos, prepáremosnos de la mejor manera y veamos en octubre qué pasa justamente en los últimos meses del año. Todo indica que va a ser moderado. Claro, moderado. Pero claro, tenés que prepararte para que sea fuerte por si los prodóticos cambian, ¿no? Tal cual. Se dice como viene el clima, ¿viste? Que permanentemente cambia. Bueno, así que todo eso va a pasar a las 11 de la mañana. Desde las 11. Desde las 11 de la mañana. José, gracias. De nada. Igual te podés quedar, ¿eh? Gracias. Porque vamos a charlar con Nacho Mendoza también.